Muchas gracias, señor presidente. Resulta perentoria una iniciativa como la presentada por el Grupo Popular para reorientar la política desnortada del Gobierno. Pasados dos años y pico, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y con los socios de Unidas Podemos reconvirtiendo el Consejo de Ministros en una batalla campal a cuenta de las cuestiones económicas, el coronavirus está dejando en evidencia la falta de rumbo que nos está abocando a los españoles a una crisis muy duradera y de proporciones imprevisibles. De ahí que hoy sea imprescindible la reducción de los impuestos que asfixien y atenazan familias, pymes y autónomos. Hoy es urgente aplicar la reforma que permitió superar el colosal destrozo laboral del anterior Gobierno socialista. Hoy el tratamiento pasa por las medidas de emergencia económica y de corte europeo que se contemplan en esta moción a la que daréis, señor presidente, el voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor García Aranero.